Hola, te invito a explorar el sistema de transporte subterráneo. Vamos, ¿damos un paseo? El metro de Londres o The Tube, si quieres sonar como los londinenses, transporta cerca de 1.800 millones de pasajeros al año, lo que más o menos equivale a la población de China. Qué bueno que no viajan todos a la vez. Sería una fila muy larga. Londres tiene el metro más antiguo del mundo. La primera línea se inauguró en 1863. Sin duda se trata de una obra de ingeniería impresionante, porque la mayoría de las líneas siguen siendo usadas hoy en día. Más tarde construyeron otras líneas y actualmente la ciudad cuenta con uno de los sistemas de transporte masivo más famosos del planeta. Sin embargo, como la mayoría de las mejores cosas de la vida, el metro tiene sus imperfecciones. Cada año hace más calor. Un artículo demuestra que la temperatura promedio en el interior de los túneles era de unos 14 grados Celsius en 1900. ¿Por qué se ha convertido en un sauna con el paso de los años? Bueno, hay varios factores, pero comencemos con los mismísimos túneles. Algunas estaciones se encuentran a más de 50 metros de profundidad en túneles de nivel profundo. Están construidos con arcillas y tizas densas que soportan la totalidad de los túneles, pero estos materiales también son súper eficaces a la hora de absorber mucho calor. El número de trenes que utilizan los túneles ha aumentado con el tiempo y también lo ha hecho a la temperatura de sus paredes. Central Line es el mejor ejemplo de este fenómeno, especialmente en los meses de verano. Por suerte, la mayoría de las líneas restantes tienen túneles bien ventilados. Los londinenses dicen que la Elizabeth Line es un oasis de frescura en comparación con las líneas de gran profundidad. Y los túneles no son los únicos que convierten el metro en un horno. Al parecer, las estaciones están demasiado cerca unas de otras. Hay 170 estaciones en la red que están a menos de 800 metros de distancia entre sí. Los trenes se detienen y parten constantemente, lo que genera mucho calor desperdiciado. Biológicamente hablando, el cuerpo de los humanos también emite calor. Según los cálculos, los pasajeros del metro generan cerca del 2% del calor de los túneles. Por supuesto, eso no es nada comparado con otros factores y de todas formas, no podríamos quitar a los pasajeros de la ecuación. No habría nadie que viajara en los trenes. Las autoridades intentan encontrar formas de llevar aire fresco a los túneles. Las opciones de aire acondicionado están entre esos planes. De hecho, Night Sprite es la estación donde se puso a prueba esta idea, ya que es una de las más calurosas. Está equipada con enfriadores de aire. Mind Gap es una frase que funciona como advertencia sonora y visual. Fue utilizada por primera vez en 1968 en el metro de Londres. Desde entonces, se ha convertido en un ícono del lugar, sobre todo para los turistas amantes del acento británico. Ahora, ¿qué te parece si viajamos más allá de los túneles? Antes de que respondas, debo informarte que cerca de medio millón de ratones viven en la red del metro de Londres. Por supuesto, esta situación no es exclusiva de The Tube. Hay ratones en otras redes de transporte público de todo el mundo. Oye, estos animalitos solo buscan calor, refugio y comida. Existe la posibilidad de encontrarse con uno de ellos a cualquier hora del día y en cualquier estación. Dicho eso, los ratones son animales nocturnos y suelen estar más activos por la noche, si es que eso te sirve de consuelo. Ok, dejemos los ratones en los túneles y hablemos de las coloridas estaciones de metro de Estocolmo. Debajo de la ciudad existe una intrincada obra que te da la bienvenida. La llaman la galería de arte más larga del mundo. A partir de 1950, los artistas decoraron estas estaciones con pinturas, instalaciones, mosaicos y esculturas. El número 5 es El Túnel de Estambul, Turquía. Se trata de una línea histórica de funicular subterráneo. Tiene unos 570 metros de largo, un trayecto bastante corto. Lo interesante de esta línea es su fecha de construcción. Se trata de la segunda línea urbana subterránea más antigua del mundo. Además, es la línea subterránea urbana de Europa más antigua que aún sigue en funcionamiento. Este título solía pertenecer a la línea funicular de Lyon, pero fue transformada en una carretera subterránea. Ahora, la estación de metro de Ashram, en Delhi, es dueña del récord a la estación de metro más pequeña del mundo. A pesar de ser tan pequeña, tiene dos plantas. Una está dedicada a la venta de billetes y la otra al trayecto. La estación está construida de manera vertical para ahorrar espacio. De esta manera, el tamaño horizontal de la estación se reduce a casi la mitad del tamaño promedio. Imagina que es la primera vez que viajas a Francia y que te encuentras en una de las estaciones de metro más grandes y complejas del mundo. ¿Pedirías ayuda o intentarías encontrar la salida por tu cuenta? ¿O acaso te permitirías perderte y subirías a la superficie sin saber dónde te dejó la línea? Si ese es tu plan, Châtelet-Lial es el lugar perfecto para ti. La estación conecta tres líneas de tren y cinco de metro. Los andenes están separados hasta por 800 metros. Para que sea menos complicado para los pasajeros, está dividida en tres sectores. Recibe más de 750 mil pasajeros cada día laboral. Ahora, la ciudad de Nueva York ostenta el récord al mayor número de estaciones del mundo. Si agregamos las de transbordo, tiene 472 estaciones. Sorprendentemente, 470 de estas estaciones funcionan las 24 horas del día todos los días del año. ¿Neoyorquinos o artudos? Un dato curioso, si sumaras todas las vías del metro de Nueva York de punta a punta, obtendrían una longitud suficiente como para llegar a Chicago. El metro de Shanghai es la red de metro más larga por longitud de recorrido. Se extiende por 800 kilómetros y tiene el mayor número de viajeros anuales, unos 3.800 millones. ¿Y la red de metro más pequeña del mundo? Se llama Carmelit. Cuenta con solo cuatro vagones y seis estaciones que se mueven en un único túnel de un kilómetro y medio. La siguiente parada es Copenhague. Algunas de las estaciones subterráneas del metro se encuentran bajo tierra, pero son visibles al nivel del suelo gracias a torres de elevadores y pirámides de cristal. Las pirámides están ahí para llevar la luz del día hasta el andén de abajo. Sería genial esperar al metro con una agradable luz natural. Otra cosa interesante del metro de Copenhague son sus vehículos sin conductor. Es uno de los primeros metros sin conductor y funciona 24 horas al día, siete días a la semana. Por supuesto, los rieles necesitan mantenimiento de vez en cuando, pero eso no es un problema para la red de metro de Copenhague que tiene un sistema de dos vías. Gracias a él, los expertos pueden trabajar en una vía mientras la otra sigue operando. ¿Pero de dónde proviene la palabra metro? Bueno, es una versión abreviada de Metropolitano de París. La empresa que estaba a cargo de la mayor parte de la red se llamaba, no, no puedo decir el nombre completo, es demasiado largo, pero los parisinos lo acortaron y lo llamaron Le Metropolitain y más tarde fue acortado a metro. Con el tiempo se convirtió en una palabra típica para referirse a todas las redes subterráneas. Las cabinas del metro de Dubai ofrecen tres clases diferentes de servicios, plata, oro y el exclusivo para mujeres y niños. Cuatro de los vagones pertenecen a la clase plata y circulan como cualquier vagón de metro normal. En cambio, el vagón restante está dividido en dos cabinas, una es solo para mujeres y niños y la otra pertenece a la clase oro. Esta última dispone de asientos individuales cómodos que suelen encontrarse en trenes o aviones. Hasta tienen bandejas para apoyar cosas. La cabina también cuenta con un espacio para el equipaje con el fin de que los pasajeros no tengan que dejar sus maletas en el suelo. Piensa en la clase oro como si fuera primera clase y en la clase plata como la económica. Los boletos de clase oro cuestan más. En las paredes de la cabina hay señales de advertencia. Las personas que viajan en clase oro sin el boleto correspondiente deben pagar una multa de 27 dólares. La cabina solo para mujeres es otra parte interesante de este sistema de vagones. Esta regla no se aplica estrictamente, pero los hombres pueden ser sancionados por entrar en este espacio designado. Y hay un significado oculto detrás de los colores de las líneas de metro de Praga. Estas líneas tienen un diseño geométrico moderno. Por ejemplo, el color dorado simboliza el castillo de Praga, el verde representa los jardines reales y el rojo fue designado en honor a los 27 nobles checos del levantamiento de 1621. También hay líneas de color marrón, azul y violeta rojizo. Desde 2022, la línea M1 del metro de Budapest es patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Con sus raíces históricas y su asombrosa ingeniería, se trata de una obra maestra arquitectónica y artística. Además, es la más antigua de las líneas de metro de Budapest. Se ha conservado el aspecto original de las antiguas estaciones y en cada una de ellas hay fotografías históricas e información para que los visitantes exploren el pasado de la estación. Antes de irnos, ¿sabías que viajar en transporte público es 10 veces más seguro por kilómetro que viajar en automóvil? Bueno, ahora lo sabes.